Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con fe de mi alma, a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares mi buen Jesús y te suplico que las puertas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso el que me las abra, para darme la tranquilidad que tanto ansío. Adorada sangre de Cristo, para ti no hay imposible y no existe enfermedad que no puedas sanar, porque tu Señor le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste a la muerte para liberarme del pecado. Por eso elevo mi clamor de hoy, para pedirte que me bendigas a mí y a mi familia, con un cuerpo sano. Aleja de nuestro hogar toda enfermedad que habita con nosotros, llenando nuestras vidas y nuestros hogares de salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. A. En este momento te damos unos segundos para que nombres a los que quieres que cubra esta bendición. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. De todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad, y que el sello de la bendición quede perpetuado a todas mis generaciones, para que siempre nos mantengamos en paz, prosperidad y amor. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que habitan. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reine en ella. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo han vencido siempre en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Haz mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine este mes, yo alcance los milagros que te pido, en agradecimiento daré a conocer esta oración, para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Brazo poderoso, asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedas conceberme. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si te ha gustado esta oración, suscríbete, dale like y compártelo, para que pueda llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Gracias. Gracias.